No sé por qué me rompiste el corazón No supiste valorar lo que sentía por ti mi amor Con todo mi amor para ti Bailaba, bailaba Subir En clase Ya no supiste valorar lo que sentía por ti Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos ¿Y acaso no te gustó cuando te hacía estremecer? Cuando te hacía el amor entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? ¿Sólo era por amor? ¿Por qué tal vez me tocaste el corazón? ¿Supiste hacerme mal? Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué no me llevaste hasta el cielo Para después de perdonarme en tu tierra Supliste hacerme mal Me viste directo en mi lado izquierdo En mi cielo te he puesto un plan sabio perfecto Deberte apago no sabes por qué me arrepiento Y me arrepiento porque Te entregué todo mi amor y mi cariño Chavos, jodas Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? ¿Sólo era por amor? ¿Por qué tal vez me tocaste el corazón? ¿Supiste hacerme mal? Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué no me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supliste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan es algo perfecto Y haberte amado no sabes cuando me haces Me diste directo y haberte amado no sabes cuando me haces Blas, Blas